Hola a todos. Hoy os presentamos la tarjeta de cumpleaños tridimensional Lean Pop-Up. La tarjeta está hecha a mano con papel de alta calidad. En el anverso y el reverso hay un espacio en el que puedes insertar dos fotos utilizando cuatro esquinitas. Las imágenes pueden ser fotos tuyas y del cumpleañero, por ejemplo, o imágenes de experiencias compartidas. Esto convierte a la tarjeta en un regalo muy personal. La tarjeta también está disponible en rojo e incluye un sobre y un espacio para los deseos. Espero que le haya gustado nuestro video. Tarjeta tridimensional Lean Pop-Up. Un regalo único para cualquier ocasión. Hasta la próxima. El Gracias por ver el video.